¿Arnés o collar para el bulldog francés? ¿Cuál es mejor? Como dueño de un perro, apuesto a que se ha preguntado al menos una vez si debería elegir un collar o un arnés para su bulldog francés. Definitivamente puede ser difícil decidirlo ya que hay una gran variedad en el mercado. Considerando la edad, raza y hábitos de tu perro, estarás a medio camino de tomar una decisión final. Sin embargo, siempre es bueno informarse sobre los pros y los contras de usar un arnés o un collar. ¿Cuándo comprar un collar de perro para tu francés? Los collares de perro se recomiendan para los bulldogs franceses a los que no les gusta la sensación que proporciona, el arnés. Por otra parte, son muy prácticos y fáciles de poner la correa. Hay una gran variedad de diseños, por lo que su encantador perro rana puede lucir muy elegante mientras lo lleva puesto. Sin embargo, los collares no son ideales para el entrenamiento. Si a tu perrito le gusta tirar cuando sale a pasear, los collares aumentan la posibilidad de lesiones en el cuello. Y eso no es todo. Usando un collar de perro, tu bulldog francés puede desarrollar presión en los ojos. Además de todos los hechos mencionados anteriormente, los collares son una gran opción para poner una etiqueta con el nombre del perro. Si te está gustando el video, ¿a qué esperas para suscribirte? ¿Cuándo comprar un arnés de perro para tu francés? Si comparamos los beneficios de un collar y un arnés, un arnés es una opción mucho mejor. Los arneses para perros son una gran herramienta para enseñar a tu amigo peludo cómo comportarse con una correa. Ciertamente proporciona un mejor control a los dueños. Al usar un arnés para perro puedes estar seguro de que se mantendrá alejado de ciertas lesiones. Es especialmente adecuado para razas de perros pequeños y razas que son propensas a diferentes problemas respiratorios. Los perros con fosas nasales acortadas pertenecen a esta categoría. A diferencia de los collares, los arneses para perros no proporcionan una sensación de ahogo. ¿Debería usar tanto el arnés como el collar? La respuesta es sí. Su perro siempre necesita llevar un collar con una etiqueta con su nombre. Ten en cuenta que no puedes predecir ciertas situaciones y saber si tu perro saldrá accidentalmente de la casa o escapará de la correa. Enseñar a su perro el comportamiento correcto es un deber. Sin embargo, nadie sabe cómo actuará en una determinada situación. Todo dueño de perro responsable debe tener en cuenta que el collar está pensado principalmente para llevar una etiqueta con el nombre, mientras que el arnés dispersa la presión sobre un área mayor del cuerpo de su bulldog francés. Reduce la tensión en el cuello y la espalda de tu compañero. ¿Te ha gustado el video? Suscríbete.